Música Pertenezco a la producción de la compañía de productos artesanos del estado Varga Soy una artesana que hago las elaboraciones de jabones, como textiles de ropas, chores Y aparte de eso, en dulcerías criollas, tortas, panes Y bueno, aquí estamos en la revolución que nos dejó nuestro presidente, primeramente Chávez Y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro Y bueno, en esta jornada colaborando, que le ha puesto el gobernador José Luis Carnerio Y colaborando siempre con el pueblo para llevarle los productos a cada pueblo lo más económico que se pueda Los puestos los tenemos bastante accesibles Nuevas prendas ahorita las tenemos en 4.000 bolívaras Tenemos los jabones artesanales, tanto como para lavar como para bañarse Panadería, pastelería Dulces Jocelyn del estado Varga Yo me encuentro ubicada en Carayaca Somos un movimiento de panaderos Nos encontramos trabajando en todo el estado Varga Específicamente nosotros somos la ruta del pan Hacemos este tipo de labores Vamos a los sitios donde no hay panaderías artesanales A pesar de que vemos en el estado más de 189 panaderías Hacemos este trabajo, es un pan de calidad Un pan económico Con una harina ya subsidiada por el estado A pesar de que el pan es más económico que en las panaderías convencionales El pan de nosotros es un pan de calidad Y aparte de eso nos da ganancia Pues nos queda ganancia 600 bolívares El pan salado Y tenemos panes rellenos de guayaba Panes familiares Tunguita Desde 500 bolívares hasta 1.500 bolívares Fortalezcanse Agrúpense Es posible Emprender un negocio propio Como las panaderías Como la parte de la artesanía Y sí, de verdad Esto es un trabajo que Es confortable Para uno como persona Ayudar a la gente de nuestro pueblo Ayudar al que más lo necesita ¡Suscríbete! 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 Gracias.